Muy buenas, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a este video donde vamos a aprender a utilizar WhatsApp Web para poder sacar todo lo que tenemos en el WhatsApp del teléfono para la computadora y desde ahí al mundo. A donde queramos hacerlo, a un correo electrónico, a Google Drive o a donde queramos hacerlo o necesitemos hacerlo. A veces tenemos que pasarle la tarea al profe y la tenemos acá adentro. O bajarla de acá porque el profe me la mandó por acá y yo no sé cómo hacer para sacarla de acá. Bueno, bien, en este video te vas a dar cuenta cómo hacerlo porque son pasos muy sencillos. Lo que hice fue captura de pantalla del celular y captura de pantalla de la computadora para que puedas ir viendo sincronizadamente qué es lo que hay que hacer. Así que ahora me voy a minimizar yo mismo porque soy el menos importante acá. Lo más importante es que veas la pantalla como corresponde. Ahí bueno. Primero que nada, tenés que entrar en tu computadora con un navegador de tu confianza. Te sugiero Mozilla Firefox, pero usa el que quieras, el que más te guste. En lo posible no uses Internet Explorer, ni Ads, ni Spartan, ningún navegador de Microsoft. Esa es la primera recomendación que te hago. Pero sea lo que sea por tu gusto personal por el navegador, tenés que entrar a https.web.whatsapp.com. Esto es figura acá arriba. Ahí se ve. Después voy a dejar acá el enlace al pie del video. Una vez que haces eso en la computadora, dejas la computadora quieta y vas al celular. Recordemos que esto va a ser de vital importancia. Es un código tipo QR que lo vamos a tener que leer con el celular para que los dispositivos ordenador y teléfono inteligente hagan paridad. Es decir, de esta manera WhatsApp se verifica que este sea tu teléfono y este es tu ordenador. Si no, cualquiera podría acceder al WhatsApp de cualquiera. Y eso, para acceder a WhatsApp web, yo tengo que tener el teléfono de la persona. Si no, no voy a poder. Así que recordemos, esta manito está indicando ahí, ¿sí? El código QR. Dejamos eso ahí cargadito y vamos a entrar a WhatsApp al celular. ¿Qué vamos a ver? Justamente eso que se ve ahí. Cuando entramos al WhatsApp, vemos eso y lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En la parte de arriba, en el encabezado, nos van a aparecer tres puntitos. Estos tres puntitos que están ahí. Vamos a tocar esos tres puntitos. Recordemos que a la computadora la dejamos en espera, ¿sí? Cargamos la página de WhatsApp web y la dejamos ahí. Nos pasamos al teléfono. Ahora entramos al WhatsApp. Vamos a esos tres puntitos que están ahí. Y WhatsApp lo que va a hacer es emitir un pequeño menú. Que es este que está aquí. Donde va a estar nuevo grupo, en la difusión, etcétera, etcétera. Un montón de funcionalidades de WhatsApp. Y entre una de ellas es WhatsApp web. ¿Sí? Lo que vamos a hacer justamente es tocar WhatsApp web. Entonces, inmediatamente, en el teléfono va a pasar lo siguiente. El teléfono va a activar la cámara, la cámara de fotos que tengamos nosotros. Esta cámara de acá va a activar, no la frontal, sino la trasera. En busca de qué? Del código QR de la página web. Entonces, nosotros tenemos que levantar. Ahora, justamente ahí el teléfono me quedó apuntando al teclado de la laptop que estaba usando cuando hice este video. Entonces, lo voy a levantar y voy a ir hasta el código QR, ¿sí? De la página web. Y voy a hacer que este cuadradito con bordes verdes coincida con el código QR. Es decir, el código de la página web lo voy a meter adentro o dentro de ese cuadradito. Inmediatamente, cuando yo haga eso, ya está. El ordenador, en este caso Mozilla Firefox y el teléfono, empiezan a negociar. Y ahí, al negociar, lo que va a pasar es que voy a ver en la pantalla del ordenador mi WhatsApp. ¿Sí? Así como está. Entonces, voy a tener lo mismo que veo en el teléfono, nada más que con una amplitud bastante más importante. Entonces, ¿cómo hago yo acá ahora? Entonces, lo que tengo que hacer es ir al contacto que me interesa. Porque de todos los contactos que tengo, hay uno que me mandó material. Y yo tengo que ir a ese chat o a esa charla para hacer algo con ese material, ¿no? Descargarlo a la computadora, pasárselo a alguien o a lo que fuere. Entonces, lo que voy a hacer es elegir un contacto, por ejemplo. Elijo un contacto y del lado derecho, ¿sí? Tengo lo que sucede con eso, es que se me abre el chat del contacto. Igual que si hiciera yo lo mismo en el celular. Lo que pasa es que en el celular nosotros vemos esta parte y cuando hacemos clic vemos esta. En este caso es simultáneo. Cuando yo toco en un contacto, en este contacto aula, está el nombre detallado, por supuesto. El nombre ahí difuminado para que no se vea quién es. Cuando toco ahí me muestra el chat con él, con esa persona, ¿está? Con ese contacto. Muy bien. ¿Qué es lo que voy a ver acá? Voy a ver el chat. Sí, voy a ver una flechita para descargar. Todo lo mismo que hago en el teléfono, ¿está? Los mensajes de audio y todo eso. Una vez que toco ahí, en la parte derecha me aparece todo el material que tengo asociado a ese contacto. Si toco ahí, esa flechita de descarga, voy a descargar el archivo en mi computadora. Si usas Windows, normalmente se descarga en la carpeta de descarga. Si usas Linux también, es lo mismo. Y en Mac no dudo que sea lo mismo. Entonces, haces clic ahí, ese documento ya se te descargó a la computadora. Así de fácil. ¿Qué más se puede hacer? Escuchar audios. Si haces clic en el botoncito de reproducir o play, se empiezan a escuchar por los parlantes de la computadora los audios que vos mandaste o que te mandaron a ti. ¿Sí? ¿Qué más se puede hacer? Vimos anteriormente que aquí tenemos un mensaje, pero que responde a todo esto que está aquí. ¿Verdad? Responde a todo este cuadradito de chat. Si yo voy con el cursor del ratón, me pongo encima de ese cuadradito blanco, lo que va a suceder es que va a surgir un pequeño menú que me va a decir responder, reenviar mensaje, etc. O sea que yo puedo hacer lo mismo con la computadora que con el WhatsApp. Puedo responder ese mensaje si quiero. ¿Y a dónde voy a escribir cuando quiera responder? Aquí abajo, está esta manito de acá. Yo aprieto responder y escribo lo que quiero acá y aprieto enter. Y así de fácil estoy mandando mensajes por WhatsApp desde la computadora y administrando todo el material que tengo en el WhatsApp en la computadora. Ahora voy a anexar un pequeño videito para que recorras todos los pasos bien rápidos conmigo porque mi auto está maullando y quiere salir. Pobrecito el gatito. Bien, toque de color, pero es real. No sé si se habrán quedado los maullidos ahí, seguramente los habrán escuchado. Bueno, bien, recorramos los pasos rápidamente. Entramos a WhatsApp web, está en la computadora. Sabemos que lo importante acá es el código QR. Entramos a WhatsApp en el celular. Vamos a la parte de arriba de WhatsApp. Apretamos los tres puntitos. Lo que nos va a mostrar WhatsApp es un pequeño menú del cual vamos a elegir una opción solamente, WhatsApp web. En este momento el teléfono me va a mostrar la cámara. Me va a mostrar la visión de la cámara. En este caso quedo apuntando al teclado. La voy a subir hacia la pantalla de la cámara para enfocar con ese cuadradito qué cosa. El código QR del cual hablamos recién. Apenas haga eso, inmediatamente o casi inmediatamente, en la pantalla de mi ordenador, en el navegador que utilicé, me va a quedar mi WhatsApp. Entonces voy a hacer clic en un contacto, ¿sí? Para que en la pantalla derecha el WhatsApp web me muestre todo lo que tiene que ver con ese contacto. Todos mis chats, mis mensajes de audio, videos, documentos, fotos, todo lo que le haya mandado va a quedar ahí. Entonces voy a hacer clic ahí para descargar en la flechita hacia abajo que está dentro de un círculo. Entonces eso, ¿a dónde se descarga? A la carpeta de descargas de mi ordenador. Y a partir de ahí yo puedo hacer lo que quiera con eso. Bien, puedo escuchar los audios también haciendo clic en el botón de reproducir. ¿Por dónde va a salir el audio? Por los parlantes de la computadora. Si yo quiero responder a un audio, ¿por dónde voy a poder responder? Por el micrófono. Si aprieto acá abajo, esto que está acá, ¿está? Ese micrófonito, lo que va a pasar es que se va a habilitar el micrófono de mi computadora. Si es que tengo micrófono, las laptops lo tienen generalmente. Si es que lo tengo, bien, voy a empezar a hablar y el mensaje se va a mandar por ahí. Es muy sencillo, es casi como usar el teléfono. Es más práctico en el teléfono, después vamos a ver. Pero en este caso es mucho más práctico para poder bajar y subir material. Si yo quisiera, podría subir también material por acá. Porque lo que hago es ir a este clip que está aquí, ¿está? Hago clip. ¿Qué va a pasar cuando haga clic en ese clip? Cuando haga clic en el clip. ¿Qué va a pasar? Se va a abrir el explorador de archivos. Voy a buscar el archivo que me interesa mandarle a esa persona. Lo voy a seleccionar. Aprieto aceptar, entre, lo que sea. Y ahí en el momento se empieza a mandar el archivo. Así es fácil. Si quiero responder un mensaje, simplemente hago eso. Puedo eliminar el mensaje si quiero. Pero hago clic ahí, selecciono responder y donde voy a escribir, en donde está la mano de abajo. Hasta aquí llegó el video de cómo utilizar WhatsApp web en tu computadora. Ya no hay más excusas para no poder mandarle los deberes al profe. Y no hay más excusa del profe para poder mandar material a los estudiantes. No me maten, que pasen bien. Vamos a...